Y que tal amigos de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal como vieron en el título y en la miniatura El día de hoy les voy a enseñar a como conseguir unas flores en este nuevo evento que pues la verdad es bastante sencillo Así que el enlace de este juego lo van a encontrar en la descripción Ya que lo único que tenemos que hacernos es unirnos al juego y una vez que estemos dentro del juego Automáticamente nos darían el emblema, lastimosamente a mi creo que me la dieron Y se demoró en cargar y no me salió Pero solo con entrar ya te dan este emblema y así tienes un nuevo item en tu inventario No olvides que este item demorará una hora en llegarte a tu avatar Así que amigo yo con esto me despediría, no olvides suscribirte y activar la campanita Porque si vienen más premios y me despido y nos veremos en un próximo video Chau chau